Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs trading sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Tienes criptomonedas. Desde el pasado 15 de, bueno, del pasado enero, la situación del mundo cripto es totalmente diferente. ¿Qué significa? Que se ha dado la vela, la veda institucional. Aquí tenemos un ejemplo. Bitebstand será adquirido por el broker Robinhood. Fijaos. 200 millones de dólares y se cerrará en un año. Se compra el broker Bitstamp. Aquí tenemos la información. Funciona desde 2011. Es uno de los más longevos y que ha funcionado bien desde entonces. 13 años, fantástico. Está en el Reino Unido y será adquirido por los americanos Robinhood Market. Este es el modelo. Bites Robinhood adquirir Bitstamp. Tiene clientes en Estados Unidos, Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra y Asia. ¿Vale? Robinhood Market, Bitstamp, LTD, que tiene oficinas en el Reino Unido, Eslovenia, Singapur y Estados Unidos. ¿Vale? Aquí nos da toda la información. Nos dicen que son fantásticos, maravillosos. ¿Vale? Y Barclays Capital actúa como advisors. O sea, como asesor de Robinhood y Galaxy Digital Partners como asesor de Bitstamp. Bueno, pues este es el modelo. Bitstamp es el chain de criptomonedas más grande de Europa. Ojo, esto es importante. La adquisición de Bitstamp es un paso importante para hacer nuestro negocio de criptomonedas. O sea, ¿qué es lo importante? Tú dejas que se desarrolle, llega un momento de madurez, compras. O un chain de criptomonedas compra un broker tradicional o un broker tradicional como es Robinhood, entre comillas, tradicional. Comprar un chain de criptomonedas. Es lo más sencillo. ¿Vale? Es un chain global, Bitstamp. Es un paso importante para nuestro negocio, para hacer crecer nuestro negocio de cripto. Es un chain global de larga trayectoria y altamente confiable. Pues sí, en eso tiene toda la razón. ¿Vale? Tiene 11 años de experiencia. A través de esta incorporación, el objetivo de Robinhood es aumentar la feta de productos hacia un mayor impulso de activos digitales. ¿Vale? Y la compañía pretende alcanzar nuevos horizontes y nuevas inversiones en otros continentes. Claro, ¿cómo se crece? Pues comprando. Lo vas a hacer tú. No tiene sentido. Si ya está hecho. Sí. ¿Para qué vas a hacer algo que ya está hecho? ¿Vale? Y si estamos, a través de esta combinación estratégica, estamos mejor posicionados para expandir nuestra presencia afuera de Estados Unidos y dar la bienvenida a Robinhood, a los clientes institucionales. Entonces, fijaos. Esto es importante. Clientes institucionales. ¿Vale? Unión Europea, clientes institucionales. O sea, que ya se van viendo los tiros. Bitstamp, ¿por qué se eligió? Bueno, es una de las plataformas de compra-venta más antiguas del mundo. Pues sí, agosto de 2011. O sea, prácticamente 13 años. La más grande de Europa. Posicionada dentro de los 20 primeros exchange de CoinMarketCap. Aquí lo tenemos. El 16 en concreto. ¿Vale? Aquí está. Ocupa un volumen diario de operaciones de 240 millones de dólares. ¿Vale? 90 criptomonedas en 191 mercados. Les permite a sus usuarios operar tanto en dólares como en euros por diversas criptos. Es el proveedor de precio oficial de Bitcoin. Pues sí, efectivamente. La mayoría de los bitcoines poseen el exchange con mayor trayectoria. 5 millones de usuarios y 50 licencias y regulaciones globales. Eso es lo que están comprando. ¿Vale? Y también tiene la bitlicense, que estaría, de Nueva York. ¿Vale? Oficina Reino Unido, Eusenburgo, Estados Unidos, Singapur y Eslovenia. ¡Ah! Perfecto. Bueno, Eslovenia seguramente será para desarrollo. Pero vamos, Reino Unido claramente, Estados Unidos claramente, Singapur claramente, Eusenburgo claramente, quizás nos falta alguna más, pero yo diría que pocas. ¿Vale? Pues esta es la historia. Aquí tiene... Aquí tienes toda la información y unos 400 millones, 200 y pico millones diarios de negociación. Pues esto es la historia. Este es el modelo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que muchas de estos exchanges, evidentemente ni Binance, ni Coinbase, ni seguramente los asiáticos, pero los otros serán comprados por exchanges grandes, por brokers grandes o por bancos grandes. ¿Por qué? Porque ya se ha abierto la veda con el ETF de Bitcoin. Así de sencillo. Bitstam ha sido el primero, el primero grande, pero veremos más compras de brokers. ¿Esto qué significa? Pues que el mundo cripto está en una fase 2, que empezamos en enero de 2024. Así de sencillo. Así que se acabó el glamour del cripto, ahora viene el mundo tradicional a comerse a los criptos. Como debe ser. Un abrazo y hasta siempre.